¿Para qué se ve mirando con lo cierto que no estás? ¿Para qué quiero los mares y mi barcos un día? ¿Para qué seguir viviendo si no lejos tú no estás? Las pasas en mi amor también no está por conocer Otro día en silencio al que acabo de pasar Así pasan los minutos en la oscura soledad Soledad que se inventa El silencio de tu boca, esa boca que sonríe Como se amas y mi nombre, a tu nombre que me hizo el inciendor Que si me amó, es mi amor que el día será y que siempre será Este amor que me condena en esta eterna libertad Silencio, porque se que me amaré Porque se que me amaré Yo siempre le digo una persona, yo le puedo, yo se lo pido a él Porque dice, yo le digo, yo le digo, yo le digo De la que la que no estás Porque es a nuestro gozo, no está en nuestras posesiones Nuestro gozo está en él Yo te pido que tú le levantes, Señor Que tú seas fiel y honrando el corazón de esta familia Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vayas delante de Dios Así como Dios con el pueblo de Israel Que viví en la noche, Señor Que tu presencia vayas delante de Dios Que abras puertas, Señor Señor, tu sabiduría, tu placer, tu favor, tu poder Esté en el medio de la bendición Yo le digo esta partida Le digo, a este varón Yo te quiero que tú le levantes En cualquier parte, al igual de su familia Y te declaro que grandías llenas de Dios, Señor Y te declaro que la bendición tuya Independientemente de cómo se llama esa bendición Entra de parte de Dios Y hoy, Señor, comienza esa bendición Hoy declaro, Señor, que se llena de Dios Y te declaro, Señor Y te declaro, Señor Y te declaro, Señor Que va a ser grandes pastos a buenos pastos, Señor Esa es la bendición, Señor A descritar de su tiempo y de misión, Señor